Tierra de López del Arde Hay lindas morenas, pues ellas saben querer Como las trigueñas, porque así son ellas Porque así son ellas Que bonita su parroquia, su santuario mucho más Donde está nuestra patrona, virgen de la soledad Y su jardín principal, como tiene historia Seguido se oye sonar, duro la tambora Música bonita, de las que enamoran Que me siga la tambora, de la lámida al garril Quiero sentirme contento, quiero sentirme feliz Que me siga la tambora, hoy me quiero divertir Quiero bailar con hinchatados, gorgoritos aquí Y así se oyen las tambores, que querés compadre Zapatierre Llega sábado de gloria, todo mundo a disfrutar Y quiero que todas partes, sus calles van a adornar Ay como es tradicional, la quema de judas Lo chalos de mis caballos, como la disfruta Pusiendo el sombrero, su traje monturar Música Que bonitos sus ranchitos, aquí los voy a nombrar La hermita de guadalos, pelo de luna y el moral El huevo de cajolín, y los aparicios El ranchito de San Juan, igual de bonito Hasta el cargadero, también como el quillo Música Te despido y hasta luego, parece que va a empezar Cantambores y saxofones por las calles a tocar Oye, quiero amanecer, la vida hay que disfrutar Camorazos y norteños, ahora me van a tocar Música